Música Nuestra máxima casa de estudios se está convirtiendo también en una institución referente de nuevas ideas acorde al ritmo de los nuevos cambios que nos exigen la sociedad de la información Amigas y amigos nos encontramos en la inauguración del ciclo escolar de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y nos encontramos con compañeros de nuevo ingreso queremos saber cuál es el sentir de los universitarios hoy en sus primeros días en nuestra máxima casa de estudios ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Abraham Peña Hernández, soy del primer semestre me siento muy contento, muy orgulloso de formar parte de esa máxima casa de estudios la verdad, por ser primer día, le quiero mandar un fuerte abrazo a todos los maestros, a nuestros compañeros y sobre todo a los directivos Música Ese es el gran compromiso que nosotros adquirimos y siempre llevamos las palabras del señor rector los cargos se deben de asumir con mucha responsabilidad y hay que imprimirle la palabra entusiasmo nosotros muy apasionados y muy a gusto de estar al frente de nuestra institución donde hemos construido un escenario de armonía, de fraternidad con los catedráticos, con los coordinadores el día de ayer y el día de hoy se está entregando la carga académica a los catedráticos ya para estar con sus alumnos en las aulas y bueno pues lo que nos toca hacer nosotros como director, como gestor, como medio para facilitarle todo lo que esté al alcance de la administración, de la institución a nuestros jóvenes, por el bien de ellos ¿Cuál es la emoción de estar hoy en los primeros días aquí en la Facultad de Derecho? Bueno realmente es muy emocionante porque pues viene una nueva etapa entonces desde mi perspectiva pues sí como que es una gran emoción el estar en esta universidad en la que pues destacaron grandes personajes como Benito Juárez entonces pues me siento muy orgullosa de estar aquí Saludos para Notihuapco desde la Facultad de Derecho